hola hola chicos como están les saluda flavio hay una manera en la que ustedes pueden obtener artículos para poder procesar sus órdenes de ebay totalmente gratis es muy fácil de obtenerlos y realmente bueno a todos nos beneficia el hecho de poder tener estos artículos que nos sirven como cintas para embalaje sobres cajas y podemos obtenerlo por medio de ebay esto esto aplica únicamente para las personas que están vendiendo en ebay y tienen tienen las tiendas de la suscripción tienen pagan sus tiendas pagadas con las suscripciones mensuales o anuales cualquiera de las dos opciones así que no se lo pierdan en este vídeo se los voy a enseñar cómo pueden obtener estos artículos totalmente gratuitos así que vamos con el vídeo ok yo que chicos vamos a ir a la cuenta en donde les voy a mostrar cómo realizar el pedido de estos artículos totalmente gratis bueno por un límite de 50 dólares así que vamos aquí a donde dice salín y luego vamos a bajar hasta en donde dice el manager store en manager store vamos a encontrar la opción que dice sus cribertos y aquí en donde dice ebay shipping suprice 50 dólares que pongan vida primero es sobre suscripción entonces quiere decir que ustedes tienen que tener su tienda de premium store suscripción para poder obtener este gestos este cupón de 50 dólares de descuento va a copiar el cupón de descuento que lo tienen aquí estar shopping y van a escoger el producto que ustedes necesiten tienen cintas para embalaje cajas sobre muchas otras cosas que ustedes pueden utilizar para sus productos en mi caso yo necesito o voy a solicitar estamos voy a solicitar bueno esto básicamente es el ejemplo que les quiero dar porque no voy a terminar la compra en este momento lo voy a terminar después desde mi otro computador porque aquí no tengo mis claves así que vamos a ir a donde dice buy it now commit to buy buy now ok y aquí vamos a aplicar el cupón de descuento en la parte baja ok y ustedes pueden ver que se aplica el cupón de los 50 dólares quiere decir que estas cajas que acabo de seleccionar pues me va a costar 4 dólares con 27 centavos cuando escoge el método de pago como lo voy a realizar etcétera etcétera pues me va a dar la opción de pago como les dije en nuestro computador no tengo mis accesos así que por seguridad realmente lo voy a hacer desde otro desde mi otro computador y nada eso sería todo con eso pues ustedes tienen la opción de tener artículos totalmente gratuitos espero que esto les haya servido de ayuda y no lo dejen pasar porque son 50 dólares más para su cuenta nos vemos pronto bye